¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas señores! ¿Qué tal me encontráis? ¿Qué tal me encontráis? Estupendamente bien. Yo me encuentro maravillosamente bien. Milagro, milagro, milagro. Por fin Microsoft ha identificado perfectamente bien cuál es su verdadero enemigo a día de hoy. Estamos todos de acuerdo. Se lo intentamos hacer ver como fuese, pero ya está completamente harta Microsoft de la prensa. Información muy privilegiada acerca de este asunto. Todo lo que se está cociendo en el motor, en el interior, en el espíritu, en el alma de los altos dirigentes de Microsoft. Están muy, muy cabreados en estos momentos con la prensa, pero se encuentran en el punto, que es el punto perfecto y que a mí me alegra muchísimo, en el que están intentando ver con abogados por dónde les pueden meter el bocado a la prensa. Si todavía, a día de hoy, Microsoft no ha demandado a una infinidad de medios de comunicación, es porque quieren pillarlos completamente. Quieren tener todas las pruebas posibles para directamente demandarlos por continua difamación. ¿Qué es lo que está monitorizando en estos momentos Microsoft y lo que le está haciendo que se cabren tanto con la prensa? Vemos prensa como, qué sé yo, Digital Foundry, por ejemplo, qué sé yo. Vemos prensa de todo el mundo, pero sobre todo en medios de Reino Unido y medios norteamericanos. Los que más peso tienen, por supuesto. Aquí, en España, simplemente Microsoft, si se pusiese serie, se inflaría, se hincharía, pero es que se hincharía. ¿Cuál es el problema de Microsoft? Están monitorizando el tiempo de juego que le dedican los periodistas, los que le han dado una copia de su videojuego. Están monitorizando, le están sabiendo cuánto es el tiempo que le dedican a los análisis de sus videojuegos, además de las tremendas chorradas y tonterías que están consultando últimamente por las redes sociales, como por ejemplo Twitter, están completamente hartos, quieren pillarlos por difamación, quieren demandarles y sobre todo es porque no juegan prácticamente nada a los videojuegos para realizar un análisis. Era algo que todos sabíamos, era algo que todos dábamos por hecho. La prensa apenas tiene tiempo para jugar una mierda los juegos que tiene que analizar, lo analizan muy rápidamente y mal. Pero es que claro, es una cosa lo que decimos nosotros y otra cosa es que Microsoft lo sepa a la más absoluta perfección porque directamente le sale, en los datos le dice, vamos a ver, este periodista que está diciendo chorradas acerca de un videojuego que no ha costado tanto mucho dinero, como muchísimo esfuerzo, como muchísimo trabajo, este periodista acaba de querer llamar la atención en Metacritic, poniéndole la nota más baja a mi videojuego. Podéis ponerle un Flight Simulator, podéis ponerle un Wasteland 3, podéis ponerle el nombre que queráis al juego de Microsoft. Este periodista, este medio, le acaba de dar un 6, le acaba de dar un 5, como la nota más baja y estoy viendo en mi base de datos que ese periodista le ha dedicado atención a las cifras, que yo no me esperaba esto. A mí ya me ofendía la idea de que la prensa realizase análisis apenas habiendo jugado, apenas habiendo tenido tiempo, apenas habiendo tenido nada de nada, como es lógico. Pero aquí no estamos hablando de que se termine o no un videojuego, aquí estamos hablando de algo muchísimo más grave. Hay ciertos periodistas y ciertos medios que ya se han acomodado a hablar mal de Microsoft, habiendo jugado en los análisis, no solo ya regularmente, normalmente metiendo mierda, sino en los análisis... media hora de juego. Menos de una hora de juego. Y en menos de una hora de juego, el tío impresentable de la prensa hacerle un análisis, cascarle un análisis ya con vaguedades, con idioteces, diciendo más lo que creen que va a ser el videojuego, que lo que realmente se encuentran ante él. Y por supuesto no pasan del principio del videojuego. Yo tengo una idea para Microsoft, y por favor que le llegue a Phil Spencer, que a mí me alegra muchísimo que, y esto es la gran noticia, que a ellos ya han identificado al verdadero enemigo, a la prensa. Que finalmente el peso que tiene la prensa, a ellos les molesta mucho porque daña lo que es su imagen, la imagen de Microsoft, y daña lo que es su reputación, su prestigio. Y realmente lo dañan bastante. La prensa tiene, en Estados Unidos y en Reino Unido, tiene un peso sobre el público, sobre todo y ante todo, casual. El público más fácilmente manipulable. En el que se supone que ellos, sin saber nada, se ponen en manos de los profesionales para dejarse guiar, para dejarse aconsejar. Y ahí están viendo Microsoft que no puede ser. Durante estos últimos años, formación privilegiada, durante estos últimos años ya Microsoft estaba bastante molesta. Estamos hablando de bastante molesta. Estamos hablando de cabreada. Estamos hablando de cabreada. Pero lo que está ocurriendo en estos precisos instantes, con PlayStation 5, lo que está ocurriendo en estos precisos instantes, con Xbox Series X, a Microsoft le está llevando por la calle de la amargura y se encuentran en ese punto ya de cabreo máximo en el que quieren reventar por todos los lados a la prensa. Pero ya de manera legal, o sea, yendo por abogados directamente. No estamos hablando de que quiera Microsoft que dejen de hablar de ellos, no. Lo que quieren es que digan la verdad. Lo que yo le aconsejo a Microsoft es que para realizar, que tengan esto muy bien claro los de Microsoft, que tienen que monitorizarlos a todos los de la prensa. Si quieren los de la prensa, hacer cualquier análisis de cualquier juego que tenga que ver con Xbox, le da una copia del videojuego, se la dais, una copia del videojuego, pero no a la persona, no al periodista, a la cuenta de ese periodista, a la cuenta de esa persona. Saber perfectamente cuál es la cuenta de ese señor que va a realizar ese análisis. Que Microsoft, por contrato, por lo que sea, con ese medio de comunicación, le diga, a ver, dime la cuenta de donde vaya a realizar los análisis. Porque como es lógico, yo, pero eso por contrato, yo de esa cuenta voy a monitorizarla y voy a ver hasta dónde llegas, muchachos. Y más te vale que te pases holgadamente el videojuego para luego decir lo que te dé, tienes libertad de decir lo que te dé la gana. Es que no te estoy demandando por eso. Tienes libertad de decir lo que te dé la gana una vez que nosotros comprobemos que te pasa el videojuego. Pero es que nuestros datos estamos viendo que te hemos dado el videojuego y que en tu cuenta, en donde estás realizándola, que llevas menos de una hora jugada y que ya le has hecho el análisis y que ya nos has crucificado o ya con vagarada estás diciendo pues te juegas como este, este videojuego pues no me termina de cuajar, pues los controles tal, pues la jugabilidad tal. Ese es un caso que le ocurrió y un caso exageradísimo que le ocurrió que la prensa no jugó a él y le puso una nota malísima. Os suena un tal, y esto es por parte de Nintendo, eh. Os suena un tal Star Fox Zero, aquel videojuego de la Wii U. ¿Vosotros pensáis que la prensa lo jugó mucho? ¿Esas puntuaciones en base a qué fue? Al principio del videojuego que la propia prensa no se adaptó a la jugabilidad tan peculiar, no mala, peculiar, diferente, que tenía ese videojuego. La prensa no se acostumbró y como no se acostumbraron, pla, 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 en el poquísimo tiempo que tuvieron, porque juegan poquísimo, tal. Microsoft, por contrato, una cuenta, no a la persona, cuenta donde este medio van a hacer los análisis. La cuenta, esta es la cuenta. Tienen todos que entrar en esa cuenta para realizar los análisis. Porque vamos a publicar, y esto lo tiene que hacer Microsoft, una vez que tengan mucha gente de la prensa, habiendo puntuado su videojuego, hacer un desglose y los datos, ponerlos todos en un tuit. Ponerlos todos en una red social. Estas son las notas que le ha dado la prensa a nuestro videojuego, pero ir sin esconder nada. Sin esconder nada. Estas son las notas. Y poner el medio de comunicación, todos los medios de comunicación, y poner al lado el nombre de la persona que ha realizado el análisis, el nombre de la persona, medio de comunicación, el número de horas que ha realizado con el videojuego, el número de horas, y también el número de logros. Para ver, porque a lo mejor, yo que sé, juega una hora, y luego dice, bueno, pues luego ya me dejo puesto esto por la noche. Me lo dejo yo esto encendido, con el videojuego funcionando, y mientras yo estoy durmiendo, pues esto me indica que he jugado más número de horas. No, 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 no. Número de horas y número de logros. Y que se vea si tiene el logro de que te ha pasado el videojuego. Y ponerlo bien clarito en esa información. No se ha pasado el juego. Se ha pasado un 20% del juego. Se ha pasado un 30% del juego. Ha jugado tantas horas, ha jugado tal y igual. Eso, todo, todo, ponerlo en un mismo archivo, lo coloca en Twitter, con todos los medios de comunicación, con toda la... ¡Pah! En cada juego que lance Microsoft, a partir de este momento. Cada videojuego de Microsoft Studio, cada videojuego de... Ahora, también forma parte de Microsoft Studio, pero de Bethesda, de el que sea. El que sea. Tienes que poner... Ya, si Microsoft se encuentra en esa tesitura, que es que se encuentra en esa tesitura, de que los quiere funar a todos, los quiere demandar a todos, se encuentra en ese... En el que están hablando con los abogados para ver cómo le meten mano exactamente a la prensa. Cómo le meten mano... Ni siquiera... Yo creía que Microsoft tenía el temor, el miedo de que hubiese una campaña de corporativismo y de que toda la prensa se juntase, hiciese piña y todos fuesen en contra de Microsoft. Todos nosotros sabemos que es que la prensa de los videojuegos no está ni lo suficientemente profesionalizada y todos van por su lado. Es como el ejército de Pancho Villa. No hay un orden. Si cada matado tiene... Es el creador de una página de esta web de videojuegos. No se van a poner de acuerdo. No va a haber ninguna clase de corporativismo. En ese sentido, no tienen absolutamente nada que temerlo de Microsoft. Yo pensaba que era eso, pero no. Es que simplemente quieren tenerlo todo atado y muy bien atado hasta meterla en mano por difamación y por muchísima información falsa que dan continuamente a los medios, que dan continuamente a estos periodistas... que extrañamente están actuando de una manera vehemente en contra de Xbox. Yo estoy explicando aquí el sentir. Las emociones que tiene en este momento Microsoft como empresa, Microsoft, lo que son los directivos, pero lo más importante de todo, los que están más quemados dentro de Microsoft, con mucha diferencia, son los desarrolladores. La gente que hace el videojuego, como es lógico. Los talentos. La gente que se ha partido el pecho, se ha partido la espalda para que ese videojuego sea lo mejor posible y que luego te venga un listo, un chulo, un irrespetuoso que te venga y habiendo jugado media hora ese videojuego, te diga cómo es tu videojuego, al que le has dedicado una infinidad de horas para realizarlo. Que te venga un don nadie, un chulo, que encima venga riéndose de ti, habiendo jugado media hora, a esa gente a la que quiere meterle mano a Xbox, a esa gente a la que quiere meterle mano a Microsoft. Es decir, que tú has jugado media hora, que tú has jugado una hora, que tú has jugado una hora y media. Chiquillo, aquí vamos ahora mismo a poner estos papeles en claro y decir que tú estás diciendo en tu análisis que te has pasado el videojuego y tal y no tienes pruebas, pruébamelo. A partir de ahora lo que tiene que hacer Microsoft es eso, se están jugando muchísimo dinero, se están jugando la calidad directamente de lo que es el mundillo de los videojuegos, que por culpa de la prensa está bajo mínimos. Con que tú los tengas contentos, con una pequeña paguita a los de la prensa, ellos ya van a mentir por ti hasta el día del juicio final. Eso no puede funcionar así. Yo tuve hace unos años, en el 2016, una pelea por Twitter con un muchacho de prensa norteamericana, era de un gran medio norteamericano de prensa, un gran medio, en esto de los videojuegos. Tuvimos un cruce de palabras en donde yo le dije, tío, que no sé muy bien que te has creído, que tú dependes de los videojuegos y tú dependes de las compañías de videojuegos y su contestación, atención, fue el equivocado eres tú, son ellos los que dependen de mí. Y yo, como, 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 que son, que los videojuegos dependen de ti. Dice, sí, dependen de mí, porque yo soy el que le hago publicidad, yo soy el que le hago eco y yo soy su juez. Dependen de mí. Yo soy mucho más importante de lo que tú te crees. Y ahí, directamente, la palabra que se me vino a la mente es chantaje, extorsión. Fijaos, es difícil hacer un chantaje y una extorsión a estas grandes compañías. Pero es que estas grandes compañías no tienen manera de meterle mano a esa gente y esta gente lo que va a estar es, pues, o meten más dinero en publicidad en mi página o me da a mí más dinero o voy a tener que hablar muy mal de ti. Que eso es el típico chantaje, la típica extorsión de la peor inmundicia de la sociedad, de la peor inmundicia que hay en este mundo. El de esa clase de gente, el de los buenos para nada, el de las auténticas sanguijuelas que te amenazan, que te amenazan con que, pues, si no me va a dar dinero me parece que voy a tener que hablar muy mal de ti, ¿eh? Y a ver quién van a creer, porque yo soy mi objetivo. Y yo soy muy neutral. Y yo, mi página, todo el mundo la considera como neutral. Pero como tú a mí no me tengas bien pagadito, yo voy a contar sobre ti todas las mierdas y todas las mentiras del mundo. Claro, cuando una compañía no quiere pagar a esta gente, ¿qué es lo que ocurre? ¡Pla! 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 No solo es que la competencia sea mejor, sino que lo tuyo es una mierda. Que ahí entramos en un terreno muy pantanoso y bastante horrible. A Microsoft le ocurrió al principio de la anterior generación. Con juegos como Killer Instinct. ¿Vosotros sabéis lo que dijo la prensa del Killer Instinct? No, ¿verdad? El Gears 4. Forza Horizon 3. Apenas tuvieron ninguna trascendencia, ninguna publicidad. El Rise Son of Rome. El Record. Todos esos videojuegos. Todos esos videojuegos que fueron tildados casi de mediocres, como el Rise Son of Rome o el Record, no tenían ni idea lo de la prensa como eran. ¡Simplemente jugaron media hora, una hora! Pero claro, ahora que esto vuelva a suceder, teniendo la certeza absoluta Microsoft, sintiéndose muy orgulloso de lo que han hecho con la Xbox Series X, sabiendo que el principio es muy importante para la generación, y ver que siguen mintiendo, que siguen con esta tesitura, otro punto que le ha molestado muchísimo, por ejemplo, el videojuego del Battletoads. El videojuego del Battletoads. El videojuego de Battletoads, más o menos en Metacritic, tiene un 70, 72, más o menos de nota media en Metacritic. O sea, por fin Microsoft lo que quiere es coger a Metacritic. Lo que quieren es cogerla y decirle, no os vamos a obligar a decir nada. Simplemente lo que queremos es desnudar vuestras mentiras. Y queremos todo monitorizarlo. Queremos tenerlo todo bien atado para que tengamos estas pruebas y si vosotros mentís, os demandemos. Vamos a juicio, y ya vosotros como medio no tendréis ninguna voz, ni tendréis ninguna credibilidad. Porque además, además, de que la gente va a saber que mentís ahí en todo momento, es que además de eso, es que os vamos a meter la multa de vuestras vidas. Pues eso es lo que tiene que hacer Microsoft. Seguir para adelante con ese camino y buscar la idea, buscar la idea de, si este medio, y esto por contrato, si este medio quiere hablar sobre nosotros, porque hace otro concepto, que ya se olviden del concepto de, es que, es que, da igual si hablan bien o mal de ti. Lo importante es que hablen de ti. ¡No! ¡No! O sea, a esta altura, cuando son empresas tan grandísimas, que se están jugando tantísimo dinero, ¡No! ¡No! ¡Todo el mundo ha oído hablar de Microsoft! ¡No hace falta que ni bien ni mal! ¡No! ¡No! Así que, si van a hablar mal, que sea, porque al menos lo han jugado. Y si no lo han jugado, por contrato. Contrato. Y si no quieres firmar ese contrato, tu medio no puede hablar de absolutamente nada. Ni de Microsoft, ni de Xbox, ni de ningún videojuego que nos pertenezca. Ni de ninguna versión que nos pertenezca. No podéis hacer como que ni existimos. Tenéis que hacer eso a partir de ahora. Ni existimos. Ya vosotros habéis convertido en lo que siempre habéis sido. Una página a las órdenes del amo, que es el que más os paga. Y nosotros, como no estamos dispuestos a aceptar la extorsión, no lo vamos a hacer. Así de sencillo. Punto. No hay más. Si aceptan el contrato, si lo firman, pues ya lo sabéis. Cada vez que hay un análisis, en las redes sociales, esta persona, este medio de comunicación, este número de horas, y estos logros tiene. Para que se vea todo bien clarito, quién ha hecho las cosas bien, cómo son de profesionales los de la prensa. Que es que no son profesionales, que no son nada. Me alegra saber que Microsoft por fin lo ha identificado y por fin se ha dado cuenta. Y esta información privilegiada de que se encuentran en esa situación real. De que están que no pueden más con las mentiras y las difamaciones por parte de la prensa. No pueden más. Están hartos. Sobre todo, los creadores de los videojuegos. Están hartos. De ver que luego ven la cuenta del tío que está hablando mal en su análisis de ellos. O no les está dando la importancia que se merecen. Y ver que han jugado media hora, una hora. Eso les trae por la calle de la amargura. Están que se suben por las paredes. No pueden más con eso. Dicen, pero si luego, además de que me ha dedicado esta media hora. Además de que me ha dedicado esta hora como muchísimo. Es que este tío está despotricando sobre mi videojuego en las redes sociales. Y no ha jugado absolutamente nada. Y está haciendo un análisis en nombre de un medio de comunicación bastante grande. Es prensa. Me alegra muchísimo que al menos por ahora Microsoft haya identificado a quién es su verdadero enemigo. Pero por supuesto, al enemigo ni agua. Al enemigo ni agua. Me parece fenomenal. Me parece una buena tesitura de la que partir. Claro. Es que por eso también Microsoft está muy harta de lo que ocurre, por ejemplo, en cosas como los Game Awards. Están muy hartos. Dicen, pero si la gente que entrega los Game Awards. Si el jurado de los Game Awards. Nosotros estamos viendo que la mayoría no ha jugado a nuestro juego. ¿Cómo tienen los santos bemoles de poner quiénes son los Game Awards? Si estamos viendo que nuestros juegos no los juegan directamente. ¡Pues no lo hagan! ¡Pues no lo hagan!